Yo quiero ser como no, en que medio de tormentos permanece en que yo seguiré como no, en que nada lo que no va a llover Agua no caerá, no importa cuánto me prediques, yo sé que no pasará Pero te ayudaré a forjar un arca, yo no creo en la razón de esto, pero lo haré Y al final de la construcción, Dios cierra la puerta de salvación Y aún seguimos de fiesta en fiesta, hasta que una gota cayó, cayó Yo quiero ser como no, en que medio de tormentos permanece en que yo seguiré como no, en que nada lo que no va a llover Yo quiero ser como no, en que medio de tormentos permanece en que yo seguiré como no, en que nada lo que no va a llover Con desesperación, nadie, nadie nos abrió Y cae en ruedas, cae la lluvia, la tierra se parte en dos Cae agua, todo inunda, todo afuera apareció Yo quiero ser como no, en que medio de tormentos permanece en que yo seguiré como no, en que nada lo hable Yo quiero ser como no, en que medio de tormentos permanece en que yo seguiré como no, en que nada lo hable Abra la puerta, por favor 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 Yo quiero ser como no, es que en medio del tormento se amanece fiel Yo seguiré como no, es que en medio del tormento se amanece fiel Seguiré como no es inalterable Yo quiero ser como no hay que hacer Esto al menos permanece pillo Seguiré como no es inalterable Yo quiero ser como no es emренal Esto al menos permanece Gesetz Seguiré como no es inalterable Inalterable